Buenas noches querido Jesús, hoy quería contarte una cosa que me está molestando. Ser una niña es muy lindo, me gusta jugar, saltar, comer gelatina y ver televisión. Yo sé que tengo que estudiar mucho también, aunque prefiero jugar con mis amiguitos. Hice los deberes y después le puse un montón de ropas diferentes a mis Barbies, fue muy divertido. Ah, y también tengo los mejores padres del mundo, son mis ángeles de la guarda. Ellos me van a buscar a la escuela, me llevan a pasear y hasta me compraron un osito nuevo, Puffy. Pero ¿sabes qué me dejó triste hoy? Me enteré que Betty, aquella niña que se sienta en el banco de atrás en la escuela, no fue a clases porque se lastimó. Bueno, eso fue lo que me dijeron, pero nos enteramos de otra historia. Parece que alguien la estuvo maltratando. No sé muy bien qué le sucedió, pero escuché un comentario de que personas malvadas la lastimaron y parece que fue mucho. El médico tuvo que darle puntos y debe haberle dolido bastante. ¿Será que alguien es capaz de hacerle mal a un niño hasta ese punto? ¿Cómo queda la conciencia de esas personas? Somos tan frágiles y felices que ni entendemos ciertas cosas, ciertos cariños, algunos apretones y aquello de la malicia. ¿Qué andan hablando por ahí? Peor es cuando gritan, pegan con mucha fuerza o nos insultan con nombres feos. El otro día fue con Pepe, aquel que me pide mi merienda en el recreo todos los días. Él es bien pobre. ¿Y sabes qué sucedió? Vino con un hematoma bien grande en la cara. ¿Te acuerdas de sus anteojos? Hasta ellos estaban rotos. Me dijeron que fue por la bicicleta, pero el pobre ni siquiera tiene una. Entonces me contó que un tío grandulón le pegó cuando llegó borracho a casa. Y me pidió que no le contara nada a nadie, porque si no le iba a pegar más todavía. ¿Sabes? Los padres de Pepe murieron en un accidente y ahora vive con ese tío raro y bravo. Eso me dejó con tanto miedo. Yo sé que las personas grandes aman de una forma diferente a los pequeños, pero yo tengo desconfianza de ese tipo de amor. ¿Será que el adulto que agrede a los niños no tiene vergüenza de ser así? Imagínate, qué cobardía usar la fuerza bruta con personas inocentes. Nosotros no le deseamos el mal a nadie, pero parece que algunos se aprovechan de eso. Algunos niños hasta son obligados a tener amores escondidos. Oh Jesús, no logro ni pensar en una cosa de esas. Es demasiado cruel arrancar la edad del peluche de los sueños de personitas como yo. Bueno, ya estoy con sueño y también estoy tomando mucho tu tiempo. Pero antes, Señor, quería agradecerte por la vida y por la protección que viene del cielo. Pero cuida con cariño a esos niños que no son tan felices como yo. Haz que entiendan que estas personas malas recibirán lo que merecen un día. Y que mis amiguitos puedan dormir, sonreír, vencer y olvidar cosas como estas. Porque ellos también son hijos tuyos como yo. Y por lo tanto, somos todos herederos del cielo. Buenas noches, Señor. Y quédate a mi lado siempre, todo el tiempo. Un beso cariñoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!